Hola amigos de youtube estamos en un nuevo video donde vamos a grabar Geometry Dash en la otra parte nos quedamos en el 95% pero nos esforzamos al máximo y lo logramos al 100% entonces vamos al siguiente nivel y bueno a jugar bueno como veran cambiamos la barrita que esta arriba para saber en que parte del nivel vamos ahora yo ahora yo una bestia no 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 bueno digamos por lo menos el 55% o en 50% no 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 bueno mientras vamos jugando ya no vamos memorizando el juego asi que no puede ser tan dificil al menos que sean errores tecnicos bueno esta muy dificil el nivel no 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 eso no 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 Esto requiere mucha concentración Oh shit Con el mago es como muy complicado Se pone mal difícil Bueno, ahí Muy bien Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos, vamos No, ya cagues No 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 94% Ya volvimos del corte Jajaja Que es culo Ahí estaba, ahí tan cerca pero tan lejos Nooo, fuck shit Si, es que yo estaba con el mago, eh Ojo, eh Mientras carmeamos... ¿Cómo se dice? Yo estoy... Le mando... A Mausi Ya la tengo re clara Ya la tengo re clara En la ultima parte hay que tocar dos veces Pero el click, el fucking click No hace lo que tiene que hacer ¡No! ¿Por qué salto ahí? ¿Por qué salto ahí? ¡No! 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 ¡Me he hecho rey! Pero bueno, ahora sí El siguiente es la que pierda o la que gane El... No puede ganar Igual ya la tengo re clara ¡No! 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 ¡Wing! 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 ¡No! 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 Cuatro por ciento es casi... Como lo mismo en el otro video Nada más que insidió, lo vamos a superar Ojalá no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, 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 no le caguen, no le caguen ¡Blaa! No le cague Dale, 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 dale Dale, dale, dale Esa bestia es con el mando A eso no lo puedo perder Noooo Encima peor de lo que hiciste No, espera, no, no, no Me saltas así, no, no entiendes Es que este nivel se vuelve Como de minutos A horas Osea, no, 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 no No, de nuevo Nooo Bueno, a partir de ahora Perdonen pero Nos vamos a callar Para concentrarnos mejor Y no hacer tan largo este video ¡Gracias! 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 No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!